Para dar trabajo y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña... ...se ha construido el Pantano del Ebro. España necesitaba agua y para ello se produjo el desplazamiento forzoso... ...de cientos de españoles. No es que te echaran de tu casa, es que te echaran de tu pueblo... ...de tu vínculo, de tu territorio, incluso las familias se esparcían... ...cada una iba a una zona y no volvían a verse. Muchas veces habla de colonialismo hacia afuera... ...pero también ha habido un colonialismo interior... ...unas tierras de sacrificio, unas personas de sacrificio... ...siempre las mismas, en beneficio de... ...pues siempre los mismos territorios, pues grandes ciudades. Solo cuando baja el caudal hoy, recordamos que ahí abajo había un pueblo... ...y detrás de cada puerta, vidas como la de Amparo. Es la hija de un falangista, en el embalse del Ebro... ...fue uno de los embalses construidos por presos republicanos... ...pues esta hija de falangista se enamora de uno de los presos republicanos... ...pese a toda la oposición de la familia. La suya es una de esas memorias ahogadas que este libro saca a flote... ...una lectura necesaria para al menos entender lo que otros hicieron por nosotros. Lo que somos hoy viene por el sacrificio de unas personas... ...o por los mismos impactos económicos, políticos, patrimoniales... ...sociales, humanos e incluso ecosistémicos, ¿no? Porque muchos ríos han dejado de ser ríos también. Para que su sacrificio no caiga en el olvido.